hola bienvenidos a mi canal hoy en la semana pasada dejé grabar un montón de vídeos me voy porque me daría que ir y veo que se estrenó california en 250 en sacó un tema snow con alemán es como wow 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 así que ahora tengo que reaccionar como a 20 vídeos el primero es 250 remix que en el verano creo que salió más o menos estaba muy obsesionada con 250 estaba en el trabajo y lo tocaba y lo ponía una y otra vez y tal que suene la canción más lenta me encanta así que vamos a verán el remix con tin y dookie te estoy viendo de hace un tiempo estoy esperando el momento más no paro de pensarte que le voy a hacer se me están pasando las horas se me congeló ahora en cora pero no me acerco baby que suene una canción más lenta el oro un poco más de la cuenta quiero disimular que no me sé tu nombre yo quiero conocerte como corresponde que suene una canción más lenta que dure más de 2 con 5 lo fuerte que está un timbre poco de tiempo haré que todo encaje como lo haces tu falda con tu maquillaje buenos aires está vacío esta noche para los dos no hay que decirlo a nadie lo sé yo lo sabes vos es un secreto que tú me gustas y que me encanta cada vez que tú me buscas y vos y vos y vos sabes que que esto no me asusta y yo vine para estar contigo bailar contigo quédate toda la noche pegadito conmigo y vos y vos y vos y vos sabes que es lo que me gusta y vos y vos y vos sabes que esto no me asusta y los regi peo agustín y tini salían ahí los dos bailando salían regoos yo vine para estar contigo bailar contigo te gratis toda la noche pegadito conmigo tini 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 pa que suene una canción más lenta que dure más de 2 con 50 quiero disimular que no me sé tu nombre yo quiero conocerte como corresponde te suene una canción más lenta que dure más de 2 con 50 con un poco de tiempo haré que todo encaje como lo hacía tu falda con tu maquillaje te estoy mirando desde lejos estás tan linda que me lleno de complejos estoy escuchando la barra que acaba de tirar Duki sé que la segunda parte dice estás tan linda que me lleno de complejos barra tremenda un consejo me dijeron lo mía que me quede en la mía que todo pasaría como yo lo esperaba antes los dos pegadito al palante no sé qué me hiciste no paro de mirarte llame en el cielo se le cayó un ángel que suene una canción más lenta que dure un poco más de la cuenta quiero disimular que no me sé tu nombre yo quiero conocerte como corresponde que suene una canción más lenta que dure más de 2 con 50 con un poco de tiempo haré que todo encaje como lo hacía tu falda con tu maquillaje quiero que el DJ ponga 2,50 pa' bailar pegadito como en los 90 si vos, si vos, si vos sabes que es lo que me gusta si vos, si vos sabes que esto no me asusta yo vine pa' estar contigo, bailar contigo quedate toda la noche pegadito conmigo si vos, si vos, si vos sabes que es lo que me gusta si vos, si vos sabes que esto no me asusta yo vine pa' estar contigo, bailar contigo quedate toda la noche pegadito conmigo mira esa imagen con los cuatro me pone muy feliz por Mia porque tienen una voz tremenda los chabones y les faltaba pegarse más con 2,50 se habían pegado pero les falta más reconocimiento para mí así que estoy muy feliz y me encantó me parece que Duki y Tini que no sé si alguna vez hubiese se hubiesen juntado en mi mente en una canción le hicieron muy bien a mí me encantó no sé qué opinan ustedes me lo dejan abajo hasta luego